Creo que necesito improvisar un saludo, ya no sé ni qué hacer. Hola chicas, ¿cómo están? Aquí Dark Felicia, una vez más haciendo un podcast muy bonito. Que en realidad no debería ser podcast, ya debería ser traducción de canciones, pero bueno, ya estaba emocionada por volver a hacer algo así para ustedes. Y pues en esta ocasión solamente les tengo que decir que ya mañana es mi último examen regular. Y después nada más haría que revisar mis calificaciones y a ver cómo me fue. Por lo pronto les digo que ya estoy, entre comillas, libre de la escuela, porque pues ya no tengo clases. Y pues ahora sí podré dedicarle un poquito más a lo que son las traducciones y diferentes proyectos que tengan en mente aquí mis compañeros. Bueno, pues en esta ocasión les tengo que decir que sigo un tanto confundida en cuanto al formato en que voy a hacer las traducciones de canciones. Ya sea como les mostré en el preview, que era en la canción de los Megas, que era Message of the Light. Y de fondo la latina, pero muy de fondo, porque pues era lo que seguía en mis audífonos. Este, de que mientras estuviera escuchando la melodía, sobre de ella hiciera yo, les leyera la traducción. Pero se me hace, no sé por qué, pero me va a sonar a que muchos van a estar diciendo que no pueden oír lo que está de fondo. Entonces, la idea que yo tenía es o seguirlo haciendo como lo estoy haciendo hasta ahorita, o hacerlo a modo de lectura tipo carta. ¿Qué significa esto? Que simplemente les tenga leyendo la traducción, así a cómo viene todo el texto, sin que tenga la música de fondo. Ya ustedes después de haber leído, o más bien, de haber escuchado este podcast, ya se irían al video, o no sé, al video donde les voy a poner el link en la descripción, para que escuchen la melodía y ya se queden como que, ¡Ah, sí que decía esto! ¡Oh my God! Bueno, mis reacciones están fingidas, pero ok. Pues todavía sigo en ese pequeño dilema, así que necesitaría un poco de su ayuda. Pero bueno, ese es nada más el preview para decirles que aquí sigo viva, y que pues estaré grabando la siguiente traducción. Espero que les guste, porque es una de mis bandas favoritas, así que ya más o menos van haciendo una idea de qué es lo que voy a hacer. Bien, hasta ese ratito, porque pues voy a grabar ahorita. ¡Nos vemos, chicos!